La Ocoonte y sus hijos En el 14 de enero de 1506, esta obra es reconocida por su excepcional técnica y expresividad, siendo una de las obras de arte más famosas de la historia. En el 14 de enero de 1696, los jueces de los infames juicios a las brujas de Salem realizaron la confesión oficial de los errores y asesinatos cometidos durante esos eventos oscuros. Este trágico episodio es parte de la historia de Salem, Massachusetts, donde la casa de brujas alcanzó su punto álgido en 1692. La confesión de los jueces es un recordatorio sombrío de los errores cometidos en el fervor de la casa de brujas. La fecha del 14 de enero se conmemora como un día crucial en la historia, marcando la revelación de las injusticias perpetradas durante esos juicios. En el 14 de enero de 1856, en Venezuela, el padre Macario Yepes llevó en procesión a la Divina Pastora hacia Barquisimeto, sacrificándose por el cólera. Este acto de devoción ante la epidemia es recordado anualmente con una procesión en honor a la Virgen. El padre Yepes construyó el monumento a la Cruz Salvadora en 1855, buscando la protección divina. Su valiente sacrificio en medio de la enfermedad refleja una conexión profunda con la fe y la búsqueda de alivio para su comunidad. El 14 de enero de 1973, Elvis Presley hizo historia al llevar a cabo el primer concierto transmitido vía satélite al mundo, conocido como Aloha from Hawaii. Este evento épico tuvo lugar en el Honolulu International Center y fue visto en 36 países, alcanzando una audiencia estimada de 1.500 millones de espectadores. La trascendencia de este concierto se destaca al cumplirse 50 años, recordando cómo Elvis llevó su música al espacio por primera vez. Este hito musical marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. El 14 de enero de 1994, la NASA presentó las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble, lanzado al espacio cuatro años antes. Este hito marcó un momento crucial en la astronomía al revelar vistas extraordinarias del cosmos, incluyendo imágenes del cometa Zoe-Maker-Levy 9. La misión de servicio, realizada con el transbordador Endeavor, aseguró la eficiencia del Hubble. A lo largo de las décadas, el Hubble ha continuado maravillando al mundo con sus contribuciones significativas a la astronomía. El 14 de enero de 2012, el buque Costa Concordia, de Costa Cruceros, sufrió un trágico accidente marítimo al encallar y naufragar, resultando en la muerte de 25 personas y dejando heridas a otras tantas. Este desastre ocurrió frente a la isla de Giglio, Italia, provocando una conmoción global. El capitán abandonó el barco antes de evacuar completamente a los pasajeros. El incidente generó cambios en los protocolos de seguridad marítima y llevó a una reflexión sobre la responsabilidad en la industria de cruceros.